Si te gustan los muebles rústicos o buscas un tipo de acabado diferente al barniz y además práctico y económico, este vídeo te interesa. En esta ocasión te mostraré cómo aplicar aceite de linaza a tus muebles. Este es un procedimiento fácil que tú mismo puedes realizar. Así que después de lijar y limpiar del polvo la madera, lo primero que tienes que hacer es agitar muy bien el envase antes de abrir para disolver lo que está asentado. Y después en un envase limpio vaciarás un poco de aceite y con una brocha lo irás aplicando. Procura aplicar de manera abundante pero sin dejar charcos. Puedes aplicarlo en el sentido del hilo de la madera. Este tipo de producto ya viene listo para usarse y aunque puede diluirse, por ejemplo con agua ras o alcohol, no es necesario que lo hagas. Lo puedes aplicar para interiores y exteriores, ya que forma una película protectora contra la humedad. Comúnmente se usa para aplicar en maderas oscuras y en el caso de las maderas claras, como el pino, este tiende a ponerse amarillo, por lo que puedes añadirle algún color. Puedes aplicar de dos a tres manos hasta que la madera deje de absorber. Y listo, es así como se aplica el aceite de linaza. Y finalmente, para dar un acabado más rústico, puedes añadirle tinta y también rayar la madera. Estoy seguro esta información te servirá de mucho. Ahora te invito a compartirla y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.